Muy buenos días gente, bienvenido nuevamente a nuestros videos y hoy gente nos encontramos en un shopping, ¿saben para qué? Porque queremos mostrarles que podemos comprar en Sudáfrica con un día de trabajo basándonos en el sueldo promedio, así que vamos a entrar al shopping y ya les mostramos En este video vamos a basarnos en el sueldo promedio de Sudáfrica lo cual no es lo mismo que el sueldo mínimo La mayoría de las medianas y grandes empresas pagan bastante por encima del sueldo mínimo ya que de lo contrario no sería un sueldo competitivo La Agencia Nacional de Estadísticas de Sudáfrica publicó que el sueldo promedio de Sudáfrica en el 2023 es de 25.304 Rand Si lo dividimos por 30 días nos da un total de 843 Rand Vamos a redondear en 840 Bueno, como les dijimos vamos a redondear en 840 Rand y acá tenemos por ejemplo este jean y esta remera tenemos un outfit por 710 Rand más o menos, este jean está 429 y la remera está 279 así que este outfit entra en el presupuesto y todavía sobran unos 130 Rand y si tu trabajo es de oficina y necesitas un blazer, una chaqueta acá tenemos este blazer a 629 Rand y lo podemos combinar con una blusa de 199 Rand Estos shins están todos 3.49 así que podríamos comprarlos dos pares de shins Si tenemos algunos accesorios, este bolsito está 3.49 este bolsito está en oferta a 170 así que nos va alcanzando para los dos Hacemos juego gente con mis alpargatas ¿Se lo podemos llevar a Mariano? ¿Qué opinan? Estas zapatillas están 629 Si te está gustando este video por favor dejale un me gusta un comentario si querés y no olvides de suscribirte a nuestro canal que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y poder crear más contenido Bueno amigos, si quieren saber qué le compran a sus chicos por un día de trabajo Bueno, la verdad es impresionante la oferta que van a encontrar para los chicos miren un jean 279 Rand una calza desde 2.49 un suéter 329 Rand miren amigos la edición de Harry Potter 2.29 con la calza también a 2.29 da 4.60 miren la mitad de nuestro presupuesto por día miren miren lo que son estas pijamitas amigos Amigos y saben qué estos tres pijamas lo podemos comprar con un día de trabajo acá en Ciudad de México Bueno amigos morimos con la ropa de chicos ¿Será tiempo de que Rosendo venga? Bueno nos va a salir barato la ropa para nuestros chicos 329 Rand este outfit para arena miren lo que es la ropa de hombre siempre digo que es mucho más cara no sé ¿serán todo el mundo así? 4.29 para el trabajo y cambiar de colores 529 también amigos o sea que nos podríamos llevar uno de estos o cualquiera de estos pantalones con corte chino te podés llevar dos 329 cada uno bueno y vean acá tenemos zapatillas de marca muy reconocida acá tenemos una adida por 800 Rand 7.99 ¿ven? o sea la mayoría de estas zapatillas de marcas muy reconocidas van a estar arriba de nuestro presupuesto pero se consiguen algunos modelos que sí entran para los chicos amigos la mayoría entra en nuestro presupuesto miren 7.49 600 bueno amigos también vamos a encontrar un montón de ofertas miren esta nos va a quedar a 359 329 bueno y acá estamos afuera de un local de telefonía y por supuesto que van a haber planes desde muy baratos hasta muy caros dependiendo del servicio que estén buscando pero por ejemplo acá tenemos un plan mensual a 399 Rand así que se podría decir que podemos pagar este plan mensual con medio día de trabajo si quieren comprar una Barbie vean les alcanza como para dos de estas con un día de trabajo por ejemplo si no para una de estas alcanza para este set mira este está 800 Rand y viene con todo esto o un set de té de Barbie también gente y le sobran para una para ropa inclusive 2.49 el set de Barbie y estos bebés salen 300 Rand cada uno así que nos alcanzan para los dos si quieren y vean escucharon tenemos bastante producto miren este uno de los más caritos 7.49 vamos por 70 70 Rand estos a 70 Rand tenemos un montón amigos o sea que imagínense para navidad le compras regalos como para 10 chicos miren una tira de estos autos de colección Hot Wheel 289 amigos la pista también entra en nuestro presupuesto amigos está 779 una más chiquita a 2.49 o sea que podés comprar la pista con la tira de autos bueno vean esta mochila sale 230 Rand o sea que nos alcanza como para tres mochilas de estas si tienen tres niños pueden comprarle a los tres con un día de trabajo una mochila y esta mochilita miren que hermosa que es con unicornio viene una botellita y con una luchera adentro bueno amigos esto no entra en nuestro presupuesto diario pero con una semana le compras a tu hijo una Hilo un Hilo un Land Rover un Land Rover policía o un cuatriciclo ¿cuántos salen? 7.000 6.500 Rand amigo o sea con una semana le compras la Hilo miren amigos para los que son amantes de los Legos 3.70 o sea que entra en nuestro presupuesto y tenemos varios diseños tenemos mucho más avanzado también por ejemplo este pasa un poquito nuestro presupuesto está 899 pero miren lo que es amigo está muy bueno y acá al lado tienen uno que sí entra en el presupuesto también es un Technic y está a 7.99 bueno amigos y lo que me gusta de Sudáfrica que tienen las opciones de todo tienen lo más caro y también de la misma marca si quieren algo mucho más barato miren 60 Rand amigos y para un regalo está muy bien o sea que no no hace falta que te gaste tu día laboral en un juguete o sea hay mucho más barato miren tienen opciones de Legos a morir y si tienen un bebé acá tienen los Pampers viene un pack de 94 pañales y está 260 Rand así que nos alcanza como para 3 packs de estos con un día de trabajo bueno amigos y los huevos siempre son referencia en temas de gasto miren 24 huevos de granja 24 huevos de granja a 74,99 o sea que nos alcanzan 10 maples de huevos prácticamente y si ustedes querían hacer una parrillada o el medio día de trabajo llegamos a nuestra parrillada miren 4 Tibor unos Burevos un pechito de cerdo y este Tomahawk finito todos 400 Rand o sea que con medio día de trabajo nos hacemos una parrillada como para cuántas personas aproximadamente para nosotros dos nos va a sobrar carne como para seis personas o cuatro parrillada como para cuatro personas bueno también nos podemos comprar con un día de trabajo una tostadora a 7,49 hay una más barata acá también porque esa es Russell Hobbs es una primera marca acá tenemos otra opción a 3,39 así querés que te quede un poquito el presupuesto una sandwichera amigos una sandwichera 3,99 miren la variedad de pavas eléctrica que tenemos porque gente como le contamos acá todos los productos prácticamente son eléctricos y las pavas están 7,99 de primera marca 3,99 4,99 y esta miren 189 miren las flanchas 2,59 2,49 4,29 y 4,99 bueno vean y para el invierno 6,99 este calefactor eléctrico así que con un día de trabajo te alcanza y te sobra un poquito y si no quieren gastar tanta luz amigos miren estas trazadas 349 o sea que nos llevamos 2 de esta y ahorramos en luz y si se preguntaban cuánto sale salir a comer acá estamos en un lugar que hay buffet de sushi sale 219 ran por persona o sea que nos alcanza para comer 3 personas en un buffet de sushi con un día de trabajo vean amigos acá hay una casa de comida que vende por ejemplo un menú de 2 a 3 platos sale 165 si elegís el de 2 platos y 195 el de 3 o sea que supongamos que elegimos el de 3 para tener entrada plato principal y postre nos alcanzaría para 4 personas comer ese menú de 3 platos con un día de trabajo y como les venimos diciendo al donar todo este video hay mucha variedad de precios y opciones por ejemplo nosotros quizás si salimos a comer a mcdonald's entre los dos no gastamos más de 200 rand que vendrían a ser un cuarto de un sueldo diario pero también si salís a comer a un restaurante super caro obviamente vas a estar o al límite del presupuesto o te vas a pasar en cuanto a los supermercados bueno se pueden comprar un montón de cosas imagínense que una leche está a 30 rand y el presupuesto diario que estamos manejando en este video son 800 así que imagínense que pueden comprar un montón de cosas para que tengan como referencia nosotros somos dos y gastamos más o menos entre 800 y 1000 1100 rand por semana así que eso es para que ustedes tengan como una referencia y por supuesto que no es todo comprar ropa juguetes y todo lo que les estuvimos mostrando hoy tenemos gastos fijos como el alquiler que por ahí para un alquiler tendría que estar una semana de trabajo ahorrando para pagarlo pero bueno esto era más o menos para que ustedes tengan una referencia de cuánto salen las cosas en Sudáfrica en relación al sueldo promedio esperamos que les haya gustado muchísimo este video si te gustó déjale un me gusta y si querés comentarnos qué te pareció les dejamos un saludo muy grande a todos y nos vemos en el próximo video adiós gracias